Bueno, no sé, trata de la famosa remera de Mickey. ¿Es nueva? No, ya la trajo una vez. Que creo que ya no vino. Creo que ya no vino. Que Ebu le decía, vino muy bebecito y... Claro. ¡Está bien! ¡Hola, Mickey! Ah, bueno, ahí está. Qué cambió, está Jory, ¿no? La voz de Jory pasó de gran hermano a versión de cine. Qué un poquito. Bueno, sí, hacía calor, boludo. O sea, no se hacía así venir con pantalón o bermuda. Y Franco vino en bermuda y creo que es la primera vez que lo veo en bermuda. Bueno, la cámara no se ve. Pero está en bermuda. Estoy en bermuda. Es que nos vamos de joda. Nos vamos de acá. A todo y... No, vos no vas. Yo me voy a un lugar donde haga, por favor, mucha menos temperatura. Con área de condición. Un shopping. Un shopping, no voy a shopping. Ah, nos vamos al primavera. Al primavera. Bueno, sigo por... Ay, sí. Sigo por Euge González porque ella tiene su pulserita. Sí, porque yo la tengo desde el miércoles. O sea, una... ¿Vuelta desde el miércoles? Es que es la misma para... Fue la misma para Bjork que para el Finde. Y es un bajón estar con esto. Me siento un egresado en Grisú. Grisú es... Claro, después para... O Cerebro. No sé, chicos, no fui a Bariloche. Pero me fui... Bypass. Me siento como... Recuerdo de Bariloche. Sí, sí. Voy al primavera. Me la quiero sacar. El domingo, cuando llegué a mi casa, me la voy a arrancar. La quemás. La quemo. Che, con el agua no pasa nada, ¿no? Iba a decir eso. No, mirá si no vas a estar una semana sin bañarte. No, sé. Te puedo poner una bolsa. No me puedo bañar. Tengo la policía. Descusen, descusa esto para hacer unos sucios. Báñense. Yo me bañé, perfecta. Desde el miércoles que me vengo bañando todos los días como una lady. Ah, sí. Y encima con la remera de Taylor. Y voy a ir con una remera de Taylor porque no me importa nada. Che, pero eso como la sube, ¿no? Le cargan plata ahí. Después adentro si quieren algo. Exacto. Nosotros le cargamos la módica suma de cero pesos. Cero pesos. Vamos, es más, le dije a Fran, vamos, yo ya estoy medio pesada con el horario, pero bueno. Pasa que hoy tocas un chocolate favorito. Tocas mi chocolate favorito, Mitsuki. Y tengo que ir, tocas 19.45, yo 19.30, tengo que estar. No importa cómo, tengo que estar ahí. Claro. Y me voy a meter bastante en lo profundo. Entonces yo le dije a Fran, terminamos, vamos a sacar un local que vende unos sanguichitos muy ricos. Que ellos vieron donde fuiste con Márez. Vamos a ir ahí. Si querés venir. Ah, no, 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 no. Viste el doné, al de acá. Ah, no. Al otro, al que siempre vamos. La ilusión de Vicky, vamos a ir ahí, hijo. Al que fuiste con Marina. ¿Cuál? Vaya, ya. Ah, sí, sí, sí. Yo encontré un localcito acá que hace una... Es que no tiene nombre, no sabemos el nombre. Gaia creo que se llama. Sí, no sabemos el nombre. Yo encontré un localcito acá que vende como pan de chocolate, roll de canela, un montón de cosas y yo llevé a todo el mundo. No, la llevé a Vicky, llevé a un amigo mío, Juan, que le mando un beso. Ah, que otra vez nos acompañamos, me parece. Fuimos a... Sí. Puede ser. Siempre. Entonces... Hoy no llevas a nosotros. Hoy los voy a llevar porque voy a comer antes y después no voy a estar allá adentro. Sí, me parece perfecto. Y chicos, ¿no te trata? Hablando de marca, bueno, pará, rápido, sí, te presentamos a Victoria Mechuchik, la última, pero no menos importante. ¿Comiste a Vicky? ¿Comiste a Vicky? Comí. Ah, muy bien. Pregunto lo mismo. Y se compró un celular. ¡Eh! Se compró un celular. Mostralo, por favor. Hola. Melo, que es el otro lado. Las cámaras. No, es que encima igual tiene esta funda que me da muy de señor de 50 años, así que esta funda pronto va a... Señor de negocios. No, me da como a madre. Mirá, el celular... A madre que usa el celular así. El celular es más grande que tu cara, mirá, compáralo. Mirá. Mirá lo que es. ¿Qué es eso? Sí. Me va a agradecer. Bueno, está bien. Te lo mereces. Bueno, chicos, te lo ganaste. La gente, si estos chicos que no conocen un celular... El fruto de mi trabajo. ¿Qué es eso? Para algo trabajo, dijiste. Para algo trabajo. Mostrá el anterior y por qué resaltamos tanto el celular. Porque igual ya la gente creo que conocía esto. El clásico... Sí se nota porque hubo comentarios de por qué tiene el celular roto. Sí, sí, sí. El clásico astillado no afecta al funcionamiento. ¿Por qué Vicky tiene dos celulares? Bueno, ya este va a desaparecer. No se preocupen. De a poquito. Igual... Plot twist no desaparecía. ¿Puedo decir algo? Que no soy psicóloga, pero... Siento que estás muy apegada al otro. Porque hace una semana yo te escribí y me dijiste... Ay, bueno, ya tenés celular, ya está. No, pero todavía no hice el cambio del chip. No quiero hacerlo. Sin una semana no hiciste el cambio. No, porque yo no quiero hacer el cambio sin guardar mis chats de WhatsApp. Pero es fácil hacer eso. No, porque tengo tan poca memoria que no me deja hacerlo. Entonces tengo que borrar cosas. No, no, no. Bueno, ¿vos lo guardás en el drive? Claro, pero no me dejas hacer la copia. Ah, ¿no tenés espacio en el drive? No, no tengo espacio en el celular. Bueno, ve que destruimos los dos celulares y ya está. Mirá, yo no, te lo pagué. Este año cambié dos veces celulares. Por obligación. A la fuerza. Pero bueno. Yo soy una persona muy apegada a sus recuerdos. Demasiado. Ay, sí. No, para mí los chats... Buen tópico. A ver. Yo los chats de WhatsApp, importantes. Ejemplo, XS. ¿Lo terminás? Lo... Espera. Me los mando por mail. Ah, bueno. Es un montón. Me los mando por mail y elimino el chat. Y después, bueno, capaz elimino a la persona para no escribirle. Ni en el laburo hay tanta dedicación. No. Arma un informe de Excel. Este ya está subido. No, no, lo que pasa, a mí me gusta escribir, entonces me han dicho cosas que son para agarrarlas y escribirlas y hacerlas arte, entonces las guardo, claro. Como Taylor. Yo soy Taylor. Taylor argentina. Nuestra Taylor. Soy la Taylor. ¿Cuándo te tenís de rubia? Algún día. El año que viene. No, no, no. No, rubia no. Pero pará, igual buen tópico, o sea, no elimina ningún chat. No, no, o sea, los elimino del celular. Claro, pero los guardo. Pero los guardo. Después, capaz, estoy muy triste y los leo y digo... ¿Sos de leer los chats viejos? Sí. Yo en esa también caigo, ¿no? Yo he caído en esa de no eliminar los chats, pero nunca es como que me da cosa eliminarlos. ¿Cuándo ya no te da cosa y sabés que curaste cuando lo podés leer y decís, bueno, borro todo? Borrás todo y ya está, listo. Nueva etapa, nueva vida. No, jamás. ¿Entendés? Pero a mí a veces yo tengo chats que no quiero borrar, pero cuestión de que son quizás con mis amigas, ¿entendés? O cosas, grupos muy viejos. Yo tuve este celular ocho años, chicos. Hay demasiadas cosas acá. No puedo. Igual con tus amigas, medio que las seguís viendo. Claro. No sé, yo no guardaría chat con mis amigas. No, pero por una cuestión, la gente que sigo viendo no guarda. Pero yo por cosas graciosas que no quiero perder, o fotos, o audios, qué sé yo, y eso. De todo. Bien, bien. Contactos. Johnny, ¿vos qué onda? ¿Sos de eliminar los chats? La verdad, sí, no sé, se borran. Porque, como bien te dije, este año, bueno, me robé el celular y, bueno, se perdió bastante chat. Pero lo que más me dio a mí son los archivos. O sea, imágenes, fotos, memes. Ah, los memes. Por eso yo hago la copia de seguridad en el drive y, en caso de pasar a otro celular, se hace la copia y listo. Tengo el chat, tengo la foto, todo. Haz todo como un zorro, yo. Obvio. Muy bien, bastante pillo el señorito Calizaya. Comenten qué hacen ustedes, si archivan, si borran, si eligen o ver, si tardan tanto tiempo como yo. Igual, ¿qué tema? Buenas semanas, Vicky. ¿Qué tema ver los chats de los ex, no? Es como, te estás autopuñalando. Bueno. Se borran. Aguanten. No, 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 yo lo leo. Es más, el otro día, ventilando. Ya agarraba el microfecho. El otro día. Arranca. Cuando me acomodo fue que me voy a ventilar. No, yo el otro día encontré, a mí, el chico con el que fui a La Plata era abasónico, ¿se acuerdan? Bueno, era como muy cursi todo. Toda la charla era muy cursi. Y encontré los audios. O sea, no solo el chat, que era cursi, pero lo lees y de última no es tan grave. Los audios, diciéndonos, ambos dos, diciéndonos cosas lindas. Me dio un asco. Pero no por, porque como que me imaginé a mí diciéndolo a los 24 años y digo, ay Dios, qué vergüenza. Y al otro también. La Euge del pasado. Ay, no, sí, sí. ¿Quién era? Con esa voz. Puede ser que sea yo. ¿Alguna vez hiciste lo típico de, no, corta vos, no corta vos? No. 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 Es que eso es re de películas, eso no pasa. No sé. En las películas no pasa eso. Es tipo, che, chao, vamos a dormir, cortás, ¿entendés? NB, chao. Hablamos mañana, pum. No, es más, a mí me, tipo, bueno, chao, y vos decís, bueno. Claro, eso termina pasando. Bueno, nos vemos. Si te cortás vos muy rápido y decís, ay, no habré sido muy brusca, no es como. Sí, pero si me decís, chao. Pero dejo corta. No, dejo corta. Si estás hablando a la una de la mañana y sabés que el otro día te despertás a las nueve, decís, bueno, che, chao, cortamos y nos vamos a dormir. Bueno, buen tópico para ver qué es lo que hacen los escuchantes. Bueno, les propongo otro planazo para ver. ¿Qué se viene ahora? Sí, sorpresa. ¿Qué se viene ahora? ¿El mundial? Sí. ¿Están emocionados o no? Ok. Y tengo el agrado de informar que nos llegó un regalito. Para, para, denle más pausa. Bueno, bueno. No, no, que no llegamos, vamos. Vale. Es bueno para la noche de joda. Y acá, abran los ojos. Tenemos a... ¡Oh! Esto sí me gusta, esto sí me gusta. ¡Fernet! ¿Qué? Che. ¡Fernet Branca, chicos! Avisabas, traemos una coca. A ver, bebecita, pará. ¡Por favor! ¡No! Edición limitada. Edición limitada. No, no, no lo puedo creer. Me siento que gané la copa. ¿Esto está chequeado? Ya está. Está chequeado. ¿Y para mí? Y para mí, dice yo. No, olvidate. A ver. ¿Qué onda? Las músicas. Bueno, a ver, Eugen, mostró la cámara. Branca sacó una nueva promoción, justamente mundialista, por la Copa del Mundo de Qatar, que empieza ya ahora en breves, con esta edición muy linda, que la pueden comprar a través de la store de, justamente, Branca. Para bancar a la selección. Para bancar a la escaloneta. A la escaloneta. Eugen, yo quiero que te levantes el primer partido. Y me dé un shot de Fermer. ¿Este a las 7 de la mañana? Sí, a las 6 de la mañana. Pero creo que esto no llega el martes 22. Hago un viajero para la oficina y voy yendo. Lo llevo a la oficina. Claro. Ahí sí. Ahí yo. Igual esto es tan lindo que siento que hay una ocasión especial. A mí me daría pena abrirlo. Es como... No, qué pena, no. Yo me lo voy a tomar todo. Yo me lo tomo todo, pero la botella te la guardás. Es bella. Es bella, es bella. Es como... Tiene como el diseño de una pelota, pero... Tiene una pelota mundial y está ahí en el medio. Es verdad. Está ahí, está. A mí me encanta. El regalazo para Jenny. Especialmente mal. Yo cuando... Qué felicidad. Gracias, Fermer. Gracias, Fermer. Yo no tenía planes para hoy, pero me parece... Me parece que hoy sigo de largo. Me parece que hoy sigue. Hoy no se duerme nada. ¿Cómo hacemos para entrar la primavera? La garganta empieza ahí, la sed. Obvio. Como que me empieza a... Sí, sí, sí. Encima hoy escuchamos elegante encima. Esas botellas se están cortando solas. Ahora sí, literal, el programa se hace solo, ¿no? Qué lindo, chico. Qué hermoso. Qué hermoso. Por favor. Lina sorpresa.